Y esto es lo nuevo nuevo de sus amigos C-C-C-Guardia y la Sierra Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos de jazmín me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Y solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Su estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer doy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Y su buena bonito Es un par de récords Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Yo sigo esperándote Como ayer Fuiste de mi amor y corazón Sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Y sigue el ritmo de tus amigos de siempre Jaguar de la sierra Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristal de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo adentro Muy dentro de mi pecho Carmen A ti y en Nazareno Carmen A ti y en Nazareno Saborcito Rico Carmen Pero me queda tu retrato Lindo pañuelito blanco Y el rizón de tus cabellos Carmen Y el rizón de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú eres Nazareno Carmen Tú eres Nazareno Carmen Tú eres Nazareno institucional Y el rizón de tus cabellos sunt sol Tú eres pequeño Te gustaría espectáculo Tú eres